Porque si no, vamos a seguir insistiendo y buscando más fármacos de cualquier forma, con una industria que hoy en día lo vemos en cualquier lado, vemos como que en este momento la publicidad de la televisión, prácticamente un 40% cómodo de lo que se publicita todos los días, está relacionado con algún tipo de medicamento, donde intentan poner la idea de que todo es bárbaro, de que todo mejora la salud, sin decir, por ejemplo, que utilizar un antiinflamatorio común y corriente, como el que todo cualquiera usa hoy en día cuando a alguien le duele la cabeza, usa un ibuprofeno o un diclofenán. Antiinflamatorios que, utilizados de esa forma y masivamente, tienen una serie de efectos asociados para la población y como repercusión de efectos no deseados o efectos colaterales, importantísimos. Sin embargo, se usan y se consumen para cualquier tipo de olor, porque hay toda una industria detrás de esto, logrando que esto se use más, porque obviamente representan más ganas. ¿Sabías que un diputado neuquino cobra 70.000 pesos por mes? Sin embargo, se niegan a resolver el tema de la cuarta categoría. El 25, paramos todas y todos. Concentramos 10.30 en legislatura. Aten. Concentramos 10.30 en legislatura. ¡Suscríbete al canal!